Está la manera socialista de hacer frente al déficit, que es bajando el sueldo a los funcionarios entre un 5 y un 10%, congelando las pensiones a los pensionistas y subiendo los impuestos. No este que dicen ahora que van a subir de patrimonio, no, subiendo los impuestos a todo el mundo como hicieron con el IVA y como han hecho con los impuestos que paga la clase media de este país. Que la vicepresidenta, es decir, Salgado, rectifica dos veces al portavoz blanco y entre medias Rubalcaba no sabe ni lo que dice el uno ni lo que dice el otro y no se entera de lo que si va a poner el impuesto o no va a poner el impuesto o lo que es. Y yo creo que lo mejor sería que se dedicaran los consejos de ministros a gobernar, en vez de inventarse cada cosa una originalidad nueva que luego no saben ni explicar por qué no saben ni lo que quieren hacer, nos iría mejor. Porque precisamente también esta semana, la semana de la confusión, resulta que ¿qué es lo que sí ha quedado claro? Pues que ha vuelto a subir el paro. Y lo que ha quedado claro otra vez es la inoperancia, la ineficacia y la demagogia de este gobierno. Y que con demagogia no se arreglan los problemas. Los mensajes que se quieren trasladar ahora a la ciudadanía tienen que ser claros y diáfanos. Y nosotros lo decimos bien claro. Se sale de la crisis ayudando a la pequeña y mediana empresa y al trabajador autónomo a crear empleo. Se sale de la crisis fomentando todas aquellas iniciativas que vayan encaminadas a la creación de empleo. Se sale de la crisis haciendo grandes ejercicios de austeridad y prescindiendo de aquello que hoy no nos podemos permitir. Y se sale de la crisis garantizando los servicios sociales. Como no se sale de la crisis es con demagogia, con mentiras y engañando otra vez a los ciudadanos. Así no se sale de la crisis.